...de la vida, sin el pecho... ...de la vida, sin el pecho... ...de la vida, sin el pecho... ...que no puedo comparte, sin poderte... ...con todo de tu boca yo vení... ...a la valla de mis almas... ...ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero... ...lo que conseguía... ...como dices... ...alguida por primera que eres otro machuoso... ...yan aquí... ...alguida por primera que eres este... ...alguida por primera que eres el músico... ...a la valla en tu amigo, te lo ayure lo vamos a hacer... ...porque en mi fuego de tus hijos somos real... Y pensar que te adoraba tiernamente Y por esas cosas ganas de vida Y a tu lado como nunca me sentí Y a tu lado como nunca me sentí